Bueno, bueno, entonces aquí se encuentra San Jerónimo Divierte en la cascada, no me acuerdo cómo se llama la cascada, la cascada del cacao, la cascada del cacao, se encuentra aquí en una expedición muy especial, este es un blog que vamos a hacer, entonces ahí nos disculpa que no pudimos grabar el inicio, pero vamos a grabar desde aquí, y si no grabamos desde aquí, pues vamos a grabar desde más adelante. Ya otro, ahí tienes que hablar con él. Esa es el paisaje escondido en el municipio de San Jerónimo, un encanto por descubrir. No nos corte la cabeza, pero creo que se va a escuchar algo. No hay batería, no hay batería. No hay carga. Qué provecho, no? Qué tal? Nos encontramos aquí hoy de Ticnic, el grupo de esta mañana nos venimos a hacer un pollito, una gallina que nos regalaron, ya estamos aquí un poco, es que va a bajar la gallina para nos meternos a bañar, porque ahí va a ser un calambre en la pata y un ahogamiento, y no queremos un ahogamiento, verdad? Ya estuvo ya. No creo que el aire no va. Bueno, entonces se encuentran todos los miembros de San Jerónimo Divierte en la propiedad. ¡Sabe! ¡Más hijos de familia! ¡Dale! ¡San Jerónimo Divierte! Es que este más cortado y por grabar este más. ¡No! ¡Puedo! ¡Puedo! ¿Qué tal? ¿Y de qué ponen en serio? Bueno, nos encontramos en la propiedad de Arturo Rodríguez San Jerónimo Divierte, se ha trasladado hasta acá para hacer un pequeño convivio con todos los integrantes, nos encontramos en lo que es las cascadas del cacao. ¡Y debo! ¡Cuida! ¡Mirto! ¡Qué fondo! ¡Mirto! ¡Qué fondo! bueno podemos vino cover vamos a apreciar a mariano mariano que vamos a apreciar a tío josep bueno amigos así que ya saben aquí tenemos a una vuelta y por esta vuelta este buen tope las personas que lo están viendo paso número uno uy qué falsas para ver un clavado paso debe ser al momento de hacer un clavado tiene que seguir muy bien las reglas para evitar un ahogamiento entonces está bien y se tapa la nariz, así agarra el dedo gordo del pie izquierdo ¿cuál dedo? así ya lo hizo ya y ahora puede proseguir a tirarse bueno hermanos ahí tenemos la palabra del latatín del mojón es el mal de foco todo el dedo está mal de joven ojalá 2 que no me lo hago hay ya por fin ¡vamos! 2 2 3 2 3 ¡Gracias! Dale Esta chavillita es muy vieja Lleva la mano Dale No puedes dejar el cuerpo ¿Dónde está? ¡Ya dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tienes puesta de verdad! ¡Ay! ¡Cómo va! ¡Dale, doña Jorge! ¡Dale, doña Jorge! ¡Buenos recuerdos! ¡Arriba! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Arriba! ¡En segundo uno! ¡Yás, allá más, éxito! Ponte la cámara ¡Dale! 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 Los traeros de Rochila y a verlo. Mica, apúrate bien, no va a agarrar la cámara. No, no va a agarrar la cámara. No vamos a agarrar la cámara. No vamos a agarrar la cámara. No, no va a agarrar la cámara. Agarrar, agarrar. No me voy a agarrar ahí. Agarrar a ver. Agarrar, agarrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.